Más de 20 manifestantes dentro de un campus universitario de Hong Kong se rindieron a la policía el jueves en vísperas de unas elecciones a nivel de distrito que se consideran un indicador clave del apoyo público a las manifestaciones antigubernamentales. La Universidad Politécnica de Hong Kong ha sido rodeada por la policía antidisturbios durante días mientras manifestantes mantenían el sitio del campus. El superintendente jefe de la policía de Hong Kong habló el miércoles a los medios de comunicación con un mensaje para los manifestantes. En todo el incidente del poliuniversitario la policía ha arrestado y registrado los detalles de unas mil personas, incluyendo alrededor de 300 personas menores de 18 años que solo dan sus datos. Los registramos y luego lo dejamos ir y los 700 restantes fueron arrestados. También arreglamos ambulancias y llamamos a los primeros auxilios para dar tratamiento médico adecuado a todos los heridos que ahora están a su cuidado. Una decena de manifestantes salieron escoltados a un puesto policial fuera del campus mientras tres fueron llevados en camillas, cuatro en sillas de rueda y otros cinco estudiantes que se cree son menores de edad salieron con sus padres. Más de 5.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas en junio por un proyecto de ley de extradición ya abandonado que habría permitido enviar a sospechosos criminales a China continental para ser juzgados. Las protestas se han convertido en un movimiento contra el gobierno de China porque muchos temen una pérdida de las libertades garantizadas a la antigua colonia británica cuando ésta volvió al control chino en 1997. También piden elecciones plenamente democráticas y una investigación independiente sobre la supuesta brutalidad policial contra los manifestantes. Anne-Marie García, Associated Press.